Para hablar de la carrera Movete, estamos con Mónica Moscoso, líder de esta iniciativa. Mónica, muchas gracias por estar en CNS Noticias. Empecemos hablando un poco del eslogan de la carrera, que es la fiesta del centro. ¿Por qué una carrera en el centro? Bueno, esta alcaldía quiere promocionar mucho y recuperar el centro como lo que fue hace muchos años. Entonces, desde el INDER, nuestra iniciativa que siempre es la actividad física, el deporte y la recreación, quisimos hacer una actividad que volviera a recuperar todo lo que era esa locación, hacer algo que incluyera deporte, cultura y familia. Y se llama Movete porque no quería que fuera una carrera, porque la carrera limita, sino que fuera algo de movimiento, pero que fuera cercano y que todas las personas lo pudieran hacer. Bueno, Mónica, cuéntanos qué tipo de personas pueden asistir a esta carrera. Bueno, la carrera está, o la actividad, está diseñada para que todo el mundo vaya con su familia, la abuelita, los papás, los hijos, con sus parejas. Y es más a recorrer el centro, a disfrutar, digamos, esa arquitectura, estructura, sus calles, los espacios. Es un recorrido de cinco kilómetros que empezaría en el Parque de las Luces, termina en la Plaza Botero y cada kilómetro hay una tarima del INDER donde habrá una tarima de un entrenador haciendo clases e invitando a la gente que participe. Entonces, tú puedes estar haciendo el recorrido y parar a hacer, digamos, ese tipo de actividades. ¿Qué mensaje le podemos dar a las personas que pronto les da miedo visitar el centro en la noche? Bueno, vamos a tener un movimiento importante. Recuerden que el INDER es el que hace todas las ciclovías en la ciudad, entonces va a haber mucha seguridad, va a haber cerramiento. Y la idea es eso, que le quitemos el miedo al centro, a recorrerlo y a sus espacios, porque no todo es negativo. Hay muchos lugares maravillosos en la noche para visitar. Entonces, no, la invitación es que dejemos el miedo, que el centro es historia, cultura y es nuestras raíces. Entonces, a invitarlos mañana a que participen en esta actividad.